...en la calle Ayacucho 36 de la ciudad de Lobos, en su frecuencia de 89.3 megajar. Canal 207. Cadena Cumbia Latina, 89.3. Mucho más que una simple radio. Buenas noches América, hoy aquí desde la ciudad de Lobos, en el programa del Padre René Manuel Cari, el programa de la obra de amor por los que sufren. ¿Cómo anda Latinoamérica? ¿Cómo anda en Palme gente que nos escucha allá en la tierra de nuestra parroquia? Lobos, amigos de Cañuelas, Monte, Navarro, Junín, Suipacha, San Nicolás, Las Heras, Chivilcoy. De la provincia de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Jujuy. De países hermanos como Uruguay, Costa Rica, Colombia, Canadá, Estados Unidos. Donde la obra del Padre René Cari ha llegado a todos y cada uno de esos puntos. Seguro que me estoy olvidando de alguna provincia, de algún país, de alguna ciudad. Yo les pido disculpas, pero para mí es un día muy importante. Antes de venir para acá, hablaba con el Padre René, a la cual le mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Aprovecho para contarles a todos que está bien, que se está recuperando, que lo están mimando, que lo están cuidando mucho. Agradezco a todos los médicos y enfermeros que se ocuparon de él. Especialmente a la doctora Claudia, que es servidora. El equipo del Padre tiene varios médicos servidores. Esta vez les tocó actuar a Claudia. Actuó muy bien, con sigilo. Así que pudieron atenderlo al Padre y lo están recuperando para volver a esta gran obra. El Padre hace más de seis años que no para un día. Que trabaja por todos. Es ese gran burrito, como él dice, que nunca te dice que no. Que siempre te escucha. Que trata de acercarte a Dios. De alivianarte todos los problemas. Chicos, grandes, medianos. Que le venís siempre con un problema tal vez tuyo, de un vecino, de un familiar. Y él está presto a escucharte. Incluso a llamarlos por teléfono. Y antes de la pandemia a llamarlos para decirles que se acerquen. Y escucharlos y abrazarlos. Y así se formó, formando esta gran comunidad. Esta gran obra de amor por los que sufren. Hoy para mí es una responsabilidad tener el programa. Alejandra acompañó a su mamá. Que hoy la intervenían quirúrgicamente. Rezamos por ella para que esté bien. Rezamos por todos los servidores también. Que la están pasando en este momento de la pandemia. Y voy a aprovechar a hacer una oración para que nos acompañe en esta hora. Alma de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Ayer fue un día muy especial. Fue un aniversario más del fallecimiento del Gran Santo. Del Santo Contemporáneo. Ahí pongo todas mis fichas porque es mi Gran Santo. El Santo Padre Pío. El Crucificado sin cruz. El Santo del Pueblo. En 1968, un 23 de septiembre, se iba al cielo. Que antes de morir, los capuchinos que lo querían tanto, le decían, Padre, pero si te vas, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a ayudar? Y Él muy sabiamente les dijo, desde el cielo haré más por ustedes que lo que hago en la tierra. Y pasaron 52 años y los milagros del Padre Pío se multiplican por cientos en todo el mundo. Todo aquel que descubre al Padre Pío, lo abraza, lo lleva a su corazón y lo acompaña de por vida. No hay forma de despegarse de Él. Este Gran Santo, este Gran Santo humilde, pero con una fuerza poderosa tremenda. Un Santo que fue capaz de parar los bombardeos en San Giovanni Rotondo. De hecho, esos aviadores, con el tiempo, volvieron a San Giovanni para ver si ese fraile que se les aparecía y no dejaban que eyecten las bombas en el lugar, a ver si existía. Y se encontraron con Él, con el Padre Pío. Un Santo, como les dije, contemporáneo y que nos acompaña y que le podemos pedir todo. Porque Él siempre, siempre está. Y también, no lo podemos pasar por alto, seguro que en el programa del jueves que viene, el Padre René hablará de esta fecha tan importante. Yo les doy un adelanto. Mañana es el día de la aparición de la Virgen de San Nicolás del Rosario a Gladys de Mota. Allá en el año 1983, cuando Gladys estaba rezando en su habitación, se apareció nuestra Santa Madre. Esta Madre también, que para nosotros es muy especial, es tan especial porque es la protectora del Padre René. El Padre, los lunes, cuando se toma ese descanso, se va a los brazos de la Virgen de San Nicolás del Rosario. Y Él siente como que está de vacaciones porque está cerca de la Madre. Y da misa y reza. Y después la Virgencita le regala todas las flores que le fueron dejando para que Él pueda traerlas para la parroquia. Y ahí todas las servidoras trabajan, adornando el altar con esas flores hermosas que nos manda nuestra Santa Madre. Así que mañana es un día muy, pero muy especial también para nosotros. Y hoy vamos a tener una entrevista muy, pero muy importante. El año que viene se cumplen 100 años del nacimiento de una persona, de un siervo de Dios. Así lo vamos a titular, de un siervo de Dios. Del apóstol de la risa. De una persona que puede llegar a ser santa. Y es argentino. Y es argentino. Qué importante. Y cuando hablamos de Él, hablamos de un cura. Hablamos de algún obispo. No. La particularidad, hablamos de un empresario. De Enrique Ernesto Schou. Un siervo de Dios. El año que viene se cumplen los 100 años de su nacimiento. Así que vamos a hablar con su hija. Tuvo nueve hijos. Vamos a hablar con Sara. Para que nos cuente un poco la historia de su papá. Así que vamos a ir a una pausa. Y después de esta pausa, hablaremos con Sara. Desde un principio. Cuando te necesite. Desde el momento. Cuando la mirada alce. Desde ese día. Cuando sola me encontraba. Cuando tu mirada en mí se fue a poner. Supe que me amabas. Lo entendí y supe que buscabas. Más de mí. Más de mí. Que mucho tiempo me esperaste. No llegué. Supe que me amabas. Aunque huí. Muy lejos de tu casa. Yo me fui. Y con un beso y con amor. Me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba. Te sentí. Sabía que entonces. Me cuidabas. Y te oí. Como un susurro. Fue tu voz. En el silencio. En el silencio. Cada día me atraías. Hacia ti. Supe que me amabas. Lo entendí. Supe que buscabas. Más de mí. Que mucho tiempo me esperaste. Y no llegué. Supe que me amabas. Aunque huí. Muy lejos de tu casa. Yo me fui. Y con un beso y con amor. Me regalaste tu perdón. Y supe que me amabas. Lo entendí. Y supe que buscabas. Más de mí. Más de mí. Que mucho tiempo me esperaste. Y no llegué. Supe que me amabas. Aunque huí. Aunque huí. Muy lejos de tu casa. Yo me fui. Y con un beso y con amor. Me regalaste tu perdón. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Amado de mi corazón. Estoy aquí. Mi dulce salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Mi amado Señor. Estoy aquí. 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 de Crito, la hija de Enrico Ernesto Show, el siervo de Dios. Para mí es una gran emoción poder tenerla del otro lado a Sara. Le quiero contar algo a Sara antes de saludarla, que uno cuando hace un programa de radio, en este caso yo soy suplente, estoy más nervioso todavía, y quise prepararme, estudiar a Enrique, su vida, y no podía dejar de emocionarme, no podía dejar de tomar apuntes. Enrique vivió 41 años, y estudié como si fuese un hombre que vivió 5 vidas, por todas las cosas de bien que hizo. No podía creer que una persona de 41 años podría haber hecho tanto bien, tanto bien, en solo 41 años. Hola Sara, un gusto, buenas noches. Alexis, habla. Hola Alexis. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto Sara, es un gusto. Te dejo el saludo del padre René Manuel Cari, que está feliz de poder entrevistarte en su programa. Rezamos mucho por Enrique, por todo lo que hizo, por todo lo que sigue haciendo, porque aquellos que lo descubrimos y nos adentramos en su vida, y somos padres, él es una luz a seguir. Él nos sube la vara a aquellos que somos papá también, una vara muy pero muy alta, a tal punto que yo soy abogado y en un montón de institutos jurídicos se refieren al buen padre de familia. Muchas veces me pregunté, ¿qué es el buen padre de familia? Y estudiando a Enrique me di cuenta que Enrique es el buen padre de familia. Él es la parte más alta de ese instituto. Contanos, ¿quién era Enrique Ernesto Show? Bueno, por lo pronto, era mi papá, y yo lo reconozco, cuando él murió, yo tenía 10 años, que era muy grande. Y bueno, quiero que escribamos sobre las virtudes cristianas de grado heroico, porque las causas de beatificación, es lo que evalúan, son esas virtudes. Y bueno, yo soy testigo que él las vivía en casa, que llegaba con una gran alegría, que la alegría es un fruto del Espíritu Santo. O sea, no es una virtud ni cardinal ni ideologal, pero implica un autodominio y además una visión sobrenatural muy grande. Cuando yo iba a casa de mis amigas, me encontré con gente de mal humor y con gente que se enojaba, y a mí todo eso me impactaba, porque mi padre se nota que él tenía una gran decisión por vivir cada instante con cosas chiquititas, pero muy heroicas, como es el hecho de mostrar buena cara y no maltratar a nadie, no criticar a nadie. Por ejemplo, mi mamá, muchos años después, se quejaba de que mi mamá no quería criticar a nadie. Entonces decía, que ella le decía, pero mirá lo que hizo esta persona, mirá lo que hizo esta persona, qué mal que estuvo. Y ella quería que él fuera mal de esa persona, y capaz le contestaba, ya sabés cómo es. No decía que había estado bien, pero tampoco entraba en toda esa cosa que nos gusta tanto a las mujeres, de estar criticando y criticando, en ese sentido era muy cuidadoso. De tener la caridad, de cuidar el buen trato. Hoy, cuando estudiaba a Enrique, vi varios reportajes que le hicieron a ustedes, Sara, y me llamaba la atención, esto es lo que estás diciendo, vos resaltabas la risa de tu padre, el buen trato, el cariño, que lo veía feliz en el seno familiar. Un hombre que venía con la espalda, con un bagaje de una historia, aquellos que nos están escuchando y no lo saben. Enrique nació en París, vino a Argentina y optó por la nacionalidad argentina, los padres le optaron para que sea argentino. A los cuatro años de edad, perdió a su mamá. Mamá que pidió a su marido de que ellos estén en la fe cristiana, tanto Enrique como su hermano, ¿no, Sara? Sí, porque mi abuelo era hijo de protestantes, de católicos, y siempre decía que no le había gustado ver que su papá era de una religión y su mamá de otras, y entonces es como que se había criado. Pero le prometió a su mujer, cuando se estaba por morir, y cumplió con respetar la formación religiosa de su hijo. Porque en esa época mi abuela murió con otra epidemia. Las epidemias no son tan chistosas, porque era la gripe española. Exacto. O sea, que murió muy joven ella. Y yo creo que eso lo afectó mucho a mi padre, para que valorara muy extensamente lo que es la vida de familia. Porque él no la tuvo. Tal cual. Y realmente la quiso construir, la quiso construir, ocupándose de nosotros los fines de semana, para entretenernos, las actividades. ¿Cómo era un día, Sara? Porque eran nueve hermanos. Yo soy de una familia de siete, así que más o menos no tengo ni idea, pero ya hay nueve hermanos. ¿Cómo era una vida con Enrique con nueve hijos? Sí. Y bueno, los fines de semana, por ejemplo, o nos llevaba a pasear al puerto, eso lo que más necesitaba. Hoy ha sido Marino, le encantaba ir a ver el río. Después también organizaba juegos. Por ejemplo, el que más nos divertía era ese del cuarto oscuro, que era pegar almorronazos, la risa apagada. Y él jugaba a la par nuestra. Pero después me enteré que los otros papás no hacían eso. Era un bochinche bárbaro. Porque cada almorronazo eran unos gritos así espeluznantes, pero yo creo que eso me daba más adrenalina que cualquier cosa, el tema de los almorronazos, ¿no? Y ahora un detalle. No había que buscar en cosas raras. Totalmente. Como ahora, quien tiene que buscar en no sé qué, en los enduros, en esas cosas carísimas y rarísimas, simplemente con un almorronazo, qué sé yo, la verdad que viene una emoción muy grande. Eso tengo que ser recuerdo. Ese recuerdo. Se ocupaba de todas esas pequeñeces, pero con muchísima alegría. O sea, no lo hacía como una tarea pesada, ¿no? Un testimonio... Antes me di cuenta que no era tan sencillo entretener a los chicos. Seguro. Y ahora el padre que dice, tienen un hijo, dos hijos... Ahora el día le prenden la televisión... Claro. Y le dan el celular, y le dan el celular, o dice, me quiero ir a trabajar, no quiero soportarlos más. Y Enrique tenía nueve hijos y jugaba, y hoy escuchaba un testimonio de una de las señoras que trabajaba en la empresa, usted corríjame esa, ahora si me confundo, dice que un día Enrique tenía que llegar a una reunión, y había ido en la motoneta, llega en la moto, escuchan la moto de Enrique, y no subía a la reunión, y no subía a la reunión, y no subía a la reunión, pero decían, pero Enrique llegó, sí, escuchamos la moto, y lo mandan a buscar, y cuando bajan, había una fila de chicos, y Enrique le daba una vuelta a la manzana a cada uno con la moto, todos esperando para que Enrique, es decir, venía de estar con nueve hijos, llegaba a la empresa, y había chicos, y se tomaba ese tiempo también con otros chicos, es decir, un verdadero santo, un verdadero santo, un verdadero santo, porque en esa época, la moto, era mucho más fácil que un auto, ahora también hay muchísimas motos, pero, no, y era un plato volador, Sara, claro, y era un plato volador, los chicos se morían por subir, y dar una vuelta a la manzana, así que lo esperaban los vecinos, claro, claro, así dice, lo esperaban, lo querían matar, porque él, como que valoraba mucho, la felicidad de los chicos, la felicidad de los chicos, la felicidad de los obreros, y la felicidad de los obreros, pero los chicos no se habían dado cuenta, como era mi papá, y se aprovechaban, se aprovechaban de esa situación, les vuelvo a repetir, Sara, no me, es decir, era una emoción tras otra, a medida que iba estudiándolo, total, se me, estremecía el pecho, y también sentir que, que de tan buena persona, uno no se acostumbra a ver un empresario, él era un empresario muy, pero muy importante, y en realidad, él quería ser un obrero más, de hecho, cuando deja la Marina, él quiere ser un obrero, la familia, le da el título ese ejecutivo, en la empresa, ¿no Sara? no, 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 él estaba en la Marina, le tocó la Segunda Guerra Mundial, sí, pero apenas terminó la Segunda Guerra Mundial, renunció a la Marina, y él estaba muy impresionado, con este fenómeno de las industrias, porque empezaba la Revolución Industrial acá en Argentina, y como que le preocupaba a toda esa gente que venía del campo, que venía, llegaban a las ciudades, y como que perdía sus buenas costumbres, sus familias, sus tradiciones, entonces, en esa época, estaba el tema de los sacerdotes obreros, estaba todo ese tema, así, toda, entonces, quería dejar la Marina para ser un misionero, pero en las zonas urbanas, se puede decir, de las grandes industrias, y un sacerdote le dijo, pero andá a ser misionero con los empresarios, y si vos, si, si, y que son mucho más difíciles, y que los empresarios, pueden hacer mucho más bien, si se portan bien, que vos siendo un simple trabajador más con los demás, y entonces, él hizo una pasantía, porque era, él era la cristalidad, y a Rigoló, había nacido en 1880, o sea, que era, unos franceses la habían hecho, y había muchos accionistas, y mucha, y un directorio muy grande, ¿no? O sea, no era de una, solo propietarios, sino que ya, tenía su tradición, tenía como 60 años ya, la fábrica, y entonces, habían empezado a hacer tinteras para la tinta, y bueno, se habían ido creciendo, creciendo, y entonces hizo un año, un estudio, en una fábrica de vidrio de Estados Unidos, y cuando volvió, ya entró como, si fuera, eh, gerente de producción, de una, de, de los tubos, no sé qué cosa, ¿no? y, eh, pero ya era un puesto más tipo directivo, terminó al final, casi como gerente general, era, fue, haciendo todos los peldaños de la, de la fábrica, pero empezó a los 25 años, como, con ese cargo de, de, de ayudante de producción, no sé qué cosa, ¿no? Sí, sí, y así fue. Y él ahí ya, eh, 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 había terminado la segunda guerra mundial, y se había ofrecido como voluntario, a, al obispo, no sé si me escuchan, Sí, sí, la escucho perfecto. Y le fueron a mandar comida a Europa, porque estaba muy mal, la Europa de posguerra, y ahí se hizo amigo de otras personas, que, que estaban así, en el ambiente empresario, y cuando Europa ya se pudo organizar, después de tres o cuatro años, empezaron, eh, toda la parte de la, de la alimentaria se mejoró, esa gente quedó como amiga, y decidieron, bueno, juntarse y, y trabajar para la doctrina social de la iglesia, en la, en la parte de, de, del trabajo, ¿no? Que la doctrina social de la iglesia, es todo el tema laboral. Y bueno, y ahí se fundaron una asociación cristiana, que, que se llama ACTE, que todavía sigue, que es la actora de esta causa. Sí, sí. Así que, bueno, él de, de primer momento, lo que se había enamorado, era de la doctrina social de la iglesia. Exacto. Que, todo el tema del trabajo, ganarás el pan con el sudor de tu frente, todo eso, le impresionaba, ese, esa gran, ese, 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 ese gran salto que había hecho el mundo, que había pasado de una, de una sociedad así rural, a una sociedad industrial. Y como que la iglesia se tenía que adaptar a eso también, con otras, otras maneras de apostolado. Así que, primero había empezado a ser misionero, en, en, así, con, con todo el tema de, de, de los empleados, y después, bueno, vamos a, a tratar de, de hacer apostolado también, con los, con los directivos, porque, de ellos depende la calidad de vida. O sea, él decía que la empresa era una comunidad de vida. Exacto. Una empresa, pequeña, grande, era como una comunidad de vida. Totalmente. Que mucha gente vivía de eso. Entonces, que, que, que no era solamente para ganar un dinero y tener un sueldo, sino que era, mucho más, que era mucho más. Él seguía la doctrina social de la iglesia. Él decía que la desocupación, estoy contestando. Perfecto, perfecto, muy clara, muy clara. Una cosa me sorprendía, él decía, la desocupación, es un mal moral. Él derrumbó el muro entre lo que era el empresario y el obrero, ¿no es cierto? Claro, porque, él había, como había sido marino, los marinos tienen una psicología muy especial, porque es una, una profesión muy antigua, que tiene cuatro mil años más, había gente que andaba por el, por el Mediterráneo, se sabe eso, ¿no? Sí. Y en un barco, todos los que están flotando arriba del barco, tienen una, una interdependencia muy fuerte, porque si alguien no, 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 no tornilla bien un tornillo, todo el barco se puede ir a pique. Lo que hace uno mal repercute en todos. O sea, que era una gran interdependencia. Totalmente. Y él decía que, bueno, que una empresa mediana, pequeña, grande, o lo que sea, también era una interdependencia, que era como un barco, se podía decir, y una comunidad de vida, que, que todos tenían que empujar, para que, resolver los problemas, porque siempre hay problemas, que una máquina que no anda bien, acá había hornos, muy grandes del vidrio, era todo muy complejo, ¿no? Seguro. Entonces tenía esa, esa, ese, esa objetivo, esa visión, más amplia, que no simplemente para ganar un poquito de plata, sino que era mucho más, que era que las cosas funcionen bien, que se, que los clientes estén conformes, que los proveedores también estén conformes, era todo una, balancear muchas, muchas cosas, que en cualquier lado pasa lo mismo, en distintas escalas, ¿cierto? Es así. Sí. Sí. Estamos hablando con Sara, Joe de Crito, la hija de Enrique Ernesto Joe, un siervo de Dios, como decía bien Sara, fue encargado de la ayuda europea de la prosguerra, también fue el encargado de redactar las bases del Partido Demócrata Cristiano, participó de la fundación de Cáritas también, fue uno de los partícipes. lo más importante que hizo fue la ley de asignaciones familiares. Totalmente, sí, eso lo iba a decir también. Porque eso todo el mundo sabía, ya había en otros países, acá, estaba todo el mundo de acuerdo, pero nadie se tomaba el trabajo de consensuar, con los políticos, de materializarlo, de darle ese beneficio al trabajador, ¿no es cierto? Que iba a tener un hijo, que se iba a casar, Joe logró eso. Él decía que no podía ser que un soltero, que tuviera el mismo sueldo que uno que había dado un futuro ciudadano a la patria, como que ese padre de familia. Seguro. Eso había que reconocerlo. Y entonces hizo como una caja compensadora, no sé qué, pero como que a la fábrica, porque si la fábrica tenía que poner más dinero, no iban a tomar a la gente casada. Claro. Entonces era toda una cosa complicada, pero que todo el mundo quedó conforme, o sea que tenía que ser que nadie se perjudicara. Él veía todo ese, lo integral se puede decir, ¿no? Y que todo tiene que ver con todo. todavía parece que se aplica la misma ley. Sigue aplicándose la misma ley. El mismo método. Totalmente. Yo la veía y está tal cual, tal cual. Incluso otras cosas que veía también que hacía su padre, este siervo de Dios, aquellos obreros que estaban construyendo su casa, le daba un plus en su sueldo, ¿no? Y le decía, para una ventanita más, ¿no? Y que le quedó como latiguillo, que él ayudaba a todos para que tengan su vivienda, y era para una ventanita más, ¿no? Sí. Sí. Tenía como un sistema de crédito interno, así, medio informal, pero que todos lo cumplían. Totalmente. Muy bien. Como que los ayudaba para que tengan su casa propia, con estas. Y hizo también como una especie, todavía en ese momento no había una obra social, pero se hizo como una obra social, y después como una cooperativa, por ejemplo, compraban no sé cuántas heladeras a precio mayorista, y después las vendían en cuotas, así. Todas unas cosas así, cosas chicas, no eran cosas grandiosas, pero la gente la... Pero con esas cosas chicas, con esas cosas chicas... Porque antes no había heladeras, era todo con el hielo, que vendían así, lo repartían. Cuando vinieron las heladeras fue como un boom, y todo el mundo quería una heladera, pero por ahí no había crédito, ¿no? Seguro. Entonces, con estas cosas se iba acompañando a la comodidad y la calidad de vida de todos, ¿no? Estamos hablando del 50, 60, un adelantado total, y el trato, ese trato de amor por los obreros, él consagraba la distribución, la entrega, el servicio por el prójimo, ¿no es cierto? Como decíamos, como un buen padre de familia, como lo fue. Sí, sí, la verdad que él, como que idealizaba muchísimo la familia, y también idealizaba mucho la importancia del trabajo, de la buena producción. Por ejemplo, cuando un horno, no sé qué, fallaba, dice que, le decía a su compañero, bueno, vamos caminando a Luján, para rezar, para que... Así que sí, para rezar, para que a la fábrica le vaya bien, porque si le iba mal, porque la mayoría accionaria era de unos americanos. Claro. De la Codding Glass Works. Entonces, sí, los americanos eran muy pragmáticos, estaban allá en Estados Unidos, decían, ah, esto no funciona, pum, cerraban. Claro. Entonces, entonces, si no, querían resultados, y tan lejos, no, 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 no podían ver las cosas. De hecho. se afligía mucho cuando algo no funcionaba, y bueno, así que, ahí contaban gente que trabajaba con él, que los, dice, bueno, vamos, vamos a caminando a Luján para rezar, para que todo vaya bien, porque era, era una unidad, era una unidad. Y eso, cuando donaron sangre, cuando él estaba muy enfermo, dijo, bueno, ahora sí, sí que estamos tan unidos, porque tenemos hasta la misma sangre, decía. Le importaba mucho en esta época de grietas, y de tantos conflictos. Totalmente. Es lindo ver como él pensaba, ¿no? Él veía todo como una unidad, y una comunidad de vida. Eso es lo que repetía siempre. Para la gente que no sabe, Enrique estaba cursando una enfermedad, y en un momento necesitaban dadores de sangre, y fueron más de 200 obreros, a donar sangre a don Enrique. Era tanto el amor y el respeto que tenían, por este siervo de Dios, aparte, imagínate esta situación, Enrique, empresario, los obreros, fueron más de 200 a donar sangre, y él cuando vuelve a la fábrica, que fue una de las, corregime Sara, si me equivoco, fue una de las últimas veces, estuvo frente al plantel de obreros, él ahí les agradece, y dice, ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera. ¿Es así, Sara? Que compartimos la misma sangre, decía él. Claro. Sí. Claro, claro. Él no estaba en esa economía del obrero, del empresario, era toda una unidad, ¿no? Él veía la empresa como una unidad, una unidad, un conjunto, donde había un bien común de todos, ¿no? Totalmente. Y como que le molestaba esa gran diferencia que había de ese, y por eso les agradeció, bueno, que estaba tan cerca, y tan mezclado, que tenía la misma sangre. Pero bueno, bueno, yo le agradezco muchísimo que haya leído todo eso. No, por favor, es decir, y me quedé corto. Ahí Sara, otra cosita, que también me llamó la atención, un año antes de morir, que él estaba cursando esta enfermedad, la empresa decide que van a echar a más de 100 obreros, 120 o más. Sí, llegó la orden de Estados Unidos, y bueno, porque era la época muy brava, que había huelgas nacionales, la época de Frondisi, que hubo varios golpes militares, un montón de huelgas. Entonces, en Estados Unidos dijeron, bueno, acá hay gente que sobra, porque estaba todo lleno de envases de vidrio, la fábrica, y no había demanda. O sea, los hornos se iban fabricando, y nadie compraba las botellas de vidrio. Entonces llegó la orden, porque la mayoría era de allá, la mayoría, lo que decían, y él dijo, bueno, si los echan, yo renuncio. Exacto. Porque esta gente es calificada, y el mercado sigue la oferta y la demanda, y que después va a haber pedidos, y esta gente no va a estar, van a estar distribuidos por todos, otros lados. Y ahí estaban con el riesgo de su vida. Le hicieron caso, y después apareció la Pepsi o la Coca-Cola, no me acuerdo cuál, y empezaron a haber pedidos de nuevo, de las botellitas, ¿no? Y entonces, como se llama, después lo felicitaron, que es suerte que se puso tan simple, y que cuando vino la orden esta de la compañía madre, de despedir la gente, no se despidió, porque se hizo trabajar así, en sótanos, en depósitos, en cerco perimetral, o sea, no es que estaban sin hacer nada, sino que hicieron mucho trabajo de mantenimiento, y de golpe, como él les había dicho a los americanos, vino la demanda de botellitas, y la gente estaba ahí, porque no es tan fácil trabajar, en una fábrica de vidrios, hay que ser un poco, tiene que ser como un estudio de técnicos de vidrios, seguro, así que, así que, lo felicitaron, estaban muy contentos, y esa decisión fue tan importante, que dejó de lado su salud, porque él, si renunciaba, le aceptaban la renuncia, para que no echen a los demás empleados, él se quedó sin una obra social, y estaba en pleno tratamiento, es decir, sí, y encima mi madre decía, y él sabía que se iba a morir, y me iba a dejar a mí, sin ninguna pensión, con los nueve hijos, pobre, pero él tenía confianza en la providencia, exacto, ahí estaba la providencia, y tenía a la Virgen como socia, y la fábrica también le fue bien, con eso, era muy mariano, ¿no es cierto? tenía a la Virgen María como socia, era muy mariano, ¿no? tenía a la Virgen María, se escucha medio mal, ¿eh? ¿ahora me escucha? ahora sí, tenía a la Virgen María como socia, ¿no es cierto? era muy mariano, y tenía un librito muy lindo, María y Comunidad de Vida, sí, de la editorial Claretiana, ojalá que lo consigan, las iglesias lo pueden conseguir, muy bien, hay una película muy linda, el Apóstol Sonriente, que la pueden ver por YouTube, y también hay un libro que escribió usted, Sara, que es Viviendo con Alegría, ¿no es cierto? Sí, es una recopilación de testimonios, y hay muchos testimonios también ahí, también es de la editorial Claretiana, ¿eh? Ahí, y en Manresa también, en Manresa Libros, punto com, en Manresa también está, así que, bueno, Sara, ha sido un gusto, un honor haberte tenido en el programa del padre René Manuel Cari, se viene a los 100 años del nacimiento de papá, el programa era para hablar varias horas, porque tengo palabras de Papa Francisco, sobre su padre, del mismo presidente Alberto Fernández, hace muy poco lo nombró, como que se tenía que, el capitalismo tenía que seguir los pasos de show, ¿no es cierto? De Enrico de Néstor Show, hoy es una pieza fundamental para continuar sus pasos. Bueno, bueno, y ahora para, para el centenario armaron un Instagram nuevo, y un Facebook nuevo, que se llama Enrique Yo, y el Instagram Enrique Yo Oficial, para que lo sigan, porque están haciendo cosas lindas, para el centenario que va a ser ahora en febrero del año que viene, el centenario del nacimiento. Perfecto. Así que bueno, y que recen por la pronta beatificación, la postuladora en Roma, todo el tiempo dice, por favor, más oraciones, por favor, más oraciones. Vamos a rozar mucho por eso, y sabemos que el Papa Francisco lo quiere, así que, va a ser muy pronto, que el Padre pida de la misa por la pronta beatificación, le pido por favor. Vamos a pedir por él. Muchísimas gracias. Sara, te agradecemos mucho de corazón, te mandamos un beso grande, de parte del Padre de René, de todos los servidores, agradecemos a Celeste, que nos hizo, Marlene Gini, que nos hizo el contacto con usted también, de la plata, muchas gracias Celestes, y acá tenés el micrófono, y el programa del Padre, para cuando usted quiera, Sara. Bueno, bueno, muchísimas gracias, y hasta pronto, y les pido oraciones. Gracias Sara, bendiciones. Gracias. Gracias. Chau. Vamos a una pausa, y enseguida nos encontramos. Tú entregaste a tu Hijo en la cruz, redimiste todos nuestros pecados, construiste un camino de luz, y en tu amor nos refugiamos, la oración no lleva a tus manos, mi Señor. Sin ti no quiero estar, no importa lo que opinan, sin ti no quiero estar, que digan lo que digan, sin ti no quiero estar, me envuelves en mi fe, me ayudas a pesar, de lo que supe ser, sin ti no quiero estar, no importa lo que opinan, sin ti no quiero estar, que digan lo que digan, sin ti no quiero estar, me envuelves en mi fe, me envuelves en mi fe, me ayudas a pesar, de lo que supe ser, sin ti no quiero estar, con los ángeles que cuidan, con los ángeles que cuidan, Tus milagros se hicieron presentes, sanaste el alma y la enfermedad. Tu piedad eternamente cuidará de nosotros por siempre, oh mi Dios. Sin ti no quiero estar, no importa lo que opinan, sin ti no quiero estar, que digan lo que digan. Sin ti no quiero estar, me envuelves en mi fe, me ayudas a pesar de lo que supe ser. Sin ti no quiero estar, no importa lo que opinan, sin ti no quiero estar, que digan lo que digan. Sin ti no quiero estar, me envuelves en mi fe, me ayudas a pesar de lo que supe ser. No quiero imaginar, que podría pasar, si tu no existieras para mi. Sin ti no quiero estar, sin ti no quiero estar, que digan lo que digan. Sin ti no quiero estar, me envuelves en mi fe, me ayudas a pesar de lo que supe ser. Sin ti no quiero estar, sin ti no quiero estar, sin ti no quiero estar, que digan lo que digan. Sin ti no quiero estar, sin ti no quiero estar, me envuelves en mi fe, me ayudas a pesar de lo que supe ser. Sin ti no quiero estar, sin ti no quiero estar. Oración del Padre Pío Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para no olvidarte. Tú sabes con cuánta facilidad te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y tengo necesidad de tu fortaleza para no caer tantas veces. Quédate conmigo, Señor. Porque tú eres mi vida y sin ti disminuyo mi fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti quedo en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate, Señor, conmigo, para que oiga tu voz y la siga. Quédate, Señor, conmigo, porque deseo amarte mucho y estar en tu compañía. Quédate conmigo, Señor, si quieres que te sea fiel. Quédate conmigo, Señor, porque aunque mi alma sea tan pobre, desea ser parte de ti, en lugar del descanso, un nido de amor. Quédate, Jesús, conmigo, porque se hace tarde y el día declina. Esto es, se acerca la muerte, el juicio, la eternidad. Quédate conmigo, necesito redoblar mis esfuerzos a fin de no desfallecer en el camino y para esto tengo necesidad de ti. Se hace tarde y viene la muerte. Me inquietan las tinieblas, las tentaciones, las arideces, las cruces, las penas. ¿Cuánta necesidad tengo de ti? Haz que te conozca como tus discípulos al partir el pan. Esto es, que la unión eucarística sea la luz que disipe las tinieblas. La fuerza que me sostenga y la única alegría de mi corazón. Quédate, Señor, conmigo, porque cuando llegue la muerte quiero estar unido a ti, si no realmente por la santa comunión, al menos por la gracia y el amor. Quédate, Jesús, conmigo. No te pido tu divina consolación, porque no la merezco, pero el don de tu santísima presencia, eso sí te pido. Quédate, Señor, conmigo. A ti solo busco tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, porque te amo y no quiero otra recompensa que amar. Quiero un amor ferviente y profundo. Quiero amarte con todo mi corazón, aquí en la tierra, para seguir amándote con perfección por toda la eternidad. Buenas noches, Padre René. ¿Estás por ahí? Vamos a ver si... Buenas noches, Padre. Buenas noches, Alexis, muy lindo programa, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Padre. La verdad que me fui una pena, soy un laico argentino, un empresario, y bueno, estoy celebrando el punto conductivo aquello, hemos tenido la gracia de la Rocha, que está reuniendo cuatro veces en San Juan, y bueno, va a tener una vez que también está, y ahora estoy conmigo y la oración, y bueno, hoy la Virgen de la Iglesia está conmigo, y la Virgen de la Iglesia está conmigo, y la Virgen de la Iglesia está conmigo, así que estamos, seguimos de chistos, y mañana la Virgen de San Nicolás, que se apareció en la iglesia, y dice, San Nicolás, estamos los mismos de tiempo a todos, y bueno, y gracias a Dios que hoy te voy a comunicarme contigo, para que... conmigo. Alexis, ¿qué tal todo el día de la Iglesia? Un minutito. ¿Les gustó el programa, Padre? Para mí, la fiesta y la bendición es poder escucharte, y se te escucha muy bien. Qué bueno, sí, qué bueno. Así que bueno, vamos a... a la bendición, si querías dar algo más, ¿no? No, no, Padre, esperamos la bendición suya, porque la necesitamos como al agua. Bueno. Y bueno, en este día también, y la Virgen de la Iglesia, vamos a pedirle a Nuestra Madre, que es el Padre Celestial, para que grame su bendición, sobre todo los que escucharon estos temas, los que van a escuchar, internet, y... no, no estoy porque nosotros vivimos, viviendo a la Virgen de la Iglesia, que usted está en salud, o sea, la salud que usted está en el teléfono, y bueno, por toda la parroquia, que en este momento estamos imparto con la salud, con el Partido de la Recuperación, señor Granato de la Nuestra, en el programa, en el radio, y de la Felicidad de la América, de todas las personas del Partido de Lobo, de Buenos Aires, todas las provincias, Argentina, América, España, que Dios los bendiga a todos, que sea mucha paz y feliz, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, familia. El niño él tuvo un sueño que marcó su corazón, quería ser sacerdote y cumplir con su misión, su madre en su vientre le dio todo su amor, brindándole valores para ser quien él es hoy. Te doy gracias, Dios, es tu fiel servidor, mensajero de tan grandes maravillas del Señor. Gracias. 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 Gracias.